Llorando de sentimiento De sentimiento a la sombra de una palma Por culpa de una mujer, por culpa de una mujer Que me destrozó mi alma Tanto que yo la quería, yo la quería y con cariño la adoraba Pero por malos consejos, pero por malos consejos Se marchó y me dio la espalda Yo le tenía una casita a la costa de las Guamas Pero una tarde de invierno se marchó sin decir nada Me contaron mis amigos que era que tenía esa maña Si juega con mi cariño le voy a meter una bala La marrón por otro cerrero y la suelto a la sabana Pa' que acabe con su cuerpo en tienda, mujer canada La marrón por otro cerrero y la suelto a la sabana La marrón por otro cerrero y la suelto a la sabana Perdóneme vida mía, ay vida mía Que diga malas palabras Pero usted me traicionó Y yo no puedo aguantar, me da sentimiento y rabia Es una mujer traidora, mujer traidora Que vive de rama en rama Destrozando corazones, destrozando corazones Pa' reírse a carcajadas Pero debe comprender que usted conmigo las paga No pierdo las esperanzas de mirarla disecada En medio de mi llanura en un chaparro colgada Sus primos y sus parientes, sus padres y sus hermanas Llorarán de sentimiento al verla crucificada Pero deben entender que es por traidora y malvada